Hola, doctor Liscano, ¿cómo me le va? Habla con Ernesto Castillo de Industrias Copito, el jefe de personal. Qué pena. Está bien, Olguita. Doctor, es que necesito saber usted sobre el certificado de Olga Lucía Linares. No, no, no. Ay, no, no, Olguita. Ya hay, Olguita, colgó. Ay, qué pena. No tenás. Pero ya sé lo que tenía que saber. ¿De verdad, Castillo? Sí, señora. Ya sabe todo. Felicitaciones, muchachos. El doctor acaba de confirmarme que, ay, futura mamá. Un niño es una bendición, señores. Eso sí. Ay, sí, Castillo. Entonces dijo que sí. ¿Claro? Sí, claro que más iba así. Qué emoción, Castillo. Este es el mejor hombre del mundo. Yo lo quiero mucho que yo lo bendiga. Ay, Olguita, yo también la aprecio. ¿Cómo se colocan las mamás así todas emocionales con lo del embarazo? Ay, sí. Ay, el teléfono. ¿Aló? Oiga, ¿usted por qué no está en su puesto de trabajo? Yo no le hago permiso de moverse de ahí. A ver, la veo en cinco, cuatro, tres, dos. Sí, sí, ya voy. Qué pena, tengo que irme a trabajar, con permisito. Vaya, Olguita. Chao, mi curruco, cosita. Ya nos vemos. Sí. Dimil, se alivió de una. Así son. No le digo. Castillo, yo quería preguntarle una cosita a propósito. ¿Cuándo empiezo en el puesto de Patequiva? Ay, Dimilio, no le tengo buenas noticias. ¿Para qué necesita toda esa plata mi hermano? Eso es información absolutamente confidencial. Siéntese. ¿Para qué es esto? Dimilio. ¿No? Aime. ¿Sí? Aime, eso quiere decir que mi hermano se va a volar con toda esa plata para el África. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Él no necesita escaparse porque yo tengo un plan que le va a devolver la libertad ya mismo. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, ¿no? No te descuentes, Jaime, ya, deje la pendejada. No puedo. Si le cuento, su hermano me despide. ¿Será que me puedo agilizar lo de la chequera y el recibo? ¿Por qué tengo falta? ¡Jensy! ¿Qué pasó con lo que le pedí? Ay, doctor, no me chancleté. Sí que me inundo. Ya le mando el calucía. ¿Qué pasó? Ay, qué va a haber, mijita, moviendo el que sabemos. El doctor necesita el comportante de exceso. Comprobante de egreso. Jensy, parece que nunca hubiera sido secretaria. Bueno, esa vaina. Es que yo no nací para eso, mijita. Necesita eso y... ¿Qué? La chequera corporativa. Ah, ok. Pero qué hubo, a ver, mijita, moviéndolo. Parece que le pesaron los pies para trabajar. Ah, sí, pero para chismosa y chousera, ahí sí está lista, ¿cierto? Pero para trabajar no funciona. Jensy, deje de ser tan humillativa. Ay, bueno, ya no me haga esa cara de sapo, reventa, Olga. Yo lo que quiero es que... que tenga una sonrisa oreja a oreja, que se le note que está feliz porque trabaja para mí. No sé si estoy muerta de la dicha, ¿no, bebé? Usted lo que es, es una abusadora. Mira, no, mamita, no, eso no es abuso, eso es autoridad, eso es lo que hace el que es jefe. ¿Y sabe lo que hace el que no es jefe? ¿Qué? ¿Se aguanta? Claro que si usted no se quiere aguantar, pues yo ya mismo le digo a su sodicho su secreto y ahí sí no tiene que ser más secretaria. ¿Cómo le parece? Mira, aquí está. ¿Qué quiere que haga? Llévelo, corriendo, al trote. Pero rápido, amiguita, deje la lentitud. Uy. Ay, Emilio, no haga esa cara, por favor. Mire, hay cosas que son para uno y hay otras cosas que no. No, es que eso lo tengo claro, Casillo, ¿sabe? Para mí no hay nada, ¡nada! Yo solamente quería subirle el ánimo a Emilio, pero mire, yo me callo porque, o sea, no es mal claro. No, no, ¿sabe qué? Discúlpeme, discúlpeme, en serio, no es culpa suya. Lo que pasa es que ando muy mal por estos días y la verdad sí alcancé a pensar que de pronto ese puesto podía ser mío. No, yo pensé que el puesto era para usted, Emilio, pero pues la vida a veces nos da unas cosas y a veces nos las quitan. No, dígamelo a mí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo pensé que mi hoja de vida estaba impecable, que era perfecta para este puesto. Claro que era perfecta, Emilio, yo estoy haciendo fuerza, pero fue el doctor Don Félix el que hizo la selección. ¿Don Félix fue el encargado de escoger? Sí, él mismo, personalmente, hoja por hoja. Es últimamente tan raro, está preocupadísimo por la empresa. Eso sí, el que tenga tienda que la atiende a mí. Claro. Y por el doctor Félix que le dieran el puesto a cualquier otro menos a mí. Ay, Emilio, tampoco diga esas cosas. Ay, pero por favor. Ni no sé quién se lo dieron. ¡Hello, hello! ¿Qué, Guasamara? ¿Nadie expliqué el inglés? ¿Qué tal, viejito? Yo soy Nelson Moreno Moreno. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Él es el hijo del final, fue el que le dieron el puesto. ¿Mande? No, nada, que ya llegué yo. No te vayas, que yo ya termino para que sigas. ¿Perdón? Sí, que tranquila, ya terminé, bien puedas lavar tu ropa. Un consejito, a don Franklin no le vaya a poner su avisante a los calzoncillos porque no le... ¡Ay, ya! Ya, Flor, no más confiancita, ya. Ay, por favor, no me alces la voz, un poquito de respeto. No, momentico, es que solo estoy diciendo a usted un poquitico de respeto porque es que si no... ¿Por qué, por qué, por qué? A ver, ¿me vas a echar? Te recuerdo, Lorena, que tú eres la que tienes que tratarme suavecito porque ya me debes cuatro meses de trabajo y vamos para cinco. Y si yo me quejo ante la ley de esto, ¿quién sale perdiendo? Ah, muy bien. ¿Me está amenazando? No, porque yo sí sé que en esta inmunda en la que estamos tenemos es que apoyarnos, ayudarnos y no estar de enemigas. No importa cinco si quiere ser amiga o enemiga o lo que se le dé la gana, ¿ok? Está despedida, así que coge sus cosas y se larga. ¿Ah, sí? Así que, así que igual pueden mandarme 180 veces si quieren. Es que igual ya estoy en la inmunda, entonces ya me da igual, un problema más, un problema menos, me tiene sin cuidado. Fresca, que yo no soy tan cafre de al caído caerle. Pero te recuerdo una cosa, Lorenita, despedida y todo, yo aquí estoy, aquí me quedo de malas, Lorena. Sí, así terminamos el recorrido por esta empresa. Señor Moreno, bienvenido a Empresas Copito. De ahora en adelante, esta va a ser su nueva familia. ¿Qué tal es tema, mamita? Es que mi nueva familia siempre es tanta para Fernalia Prat. No, 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 Castillo, no, no se preocupe. Lo que pasa es que como el niño se educó en los Unites, pues entonces no es tan formal para ciertas cosas. Es que los gringos la tienen clear, van directo al grano, ¿ves? ¿Qué van? ¿Están enfermos o qué? No, 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 clear, clear, clear ese. Es clara, 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 clara. Gringo, es que le van a mí. Yo como que voy a aprovechar y voy a saludar a mis primas, permiso. No, es que, ¿cómo así que a sus primas? No, aquí yo no tengo reportado que usted tenga primas en esta empresa, señor. No, no, pero tú lo dijiste, tú lo dijiste que era mi nueva familia, entonces voy a ir a saludar papi, mamá. Ay, tan hermosa, una cosita linda de la mami, ¿sí? Ay, ¿cierto que es divino? ¿Qué don de gente? Es que simpatía y además es muy inteligente. Castillo, yo me gané la lotería con hecho, me me pechó yo de la mamá, ¿cierto? No, 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 Defina, disculpe que le diga, pero yo creo que usted está malcriando a ese muchacho. ¿Sí? Pues claro, mírelo. Esas confiancitas y siendo el primer día de trabajo. Ay, no, pero que no escucha más, nina. No, dispense, dispense que voy a hacer la entrega oficial del puesto a su hijo. Nelson, venga para acá. Ay, no le grito que le echa sensible. No, lo que pasa es que yo hablo así fuerte. Discúlpame, doctor. Bueno, si quieres me puedes decir doctor en inglés. ¿Doctor? Así sí entiendo perfectamente. Pero no te preocupes, dime, ¿me querías decir algo? No, que ese va a ser su nuevo puesto, doctor Moreno. Me parece sensacional porque mira, este puesto tiene una excelente periférica, una parodrámica perfecta y aquí puedo analizar muy bien a todas las a todas las niñas y pues quiero decir a todo el personal, ¿no? Así que, bueno, te puedes retirar, gracias. No, no, o sea, yo no te hago confianza para que nos tutiemos y vas bajando los piecitos de ahí porque me ensucias el escritorio. No, no, se ensucian. Gringo. ¿Qué hubo, Julián? ¿Qué va, bien? Ay, qué... No me vas a decir que la quería toda completa. No, tranquilo, así está bien. Y aparte de venir a traerle esa chocolatina, pues, yo quería ver cómo seguía, pero ya con esa cara me contestó. ¿Regular tres cuartos o qué? Sí, es que anoche no pude dormir nada, la verdad. Tuve una noche de perros, en serio. ¿Tenaz? No, terrible. Me pedí un agarrón con conde que ni se imagina. ¿Sabe qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que tiene razón porque, pues, por culpa de Sebastián fue que se le robaron el cacharro ese del carro. Ay, no, aquí dice. ¿Yo qué voy a hacer con ese pelado? Pues, lo que le dije, no dejarlo solo. Lo que pasa es que él, pues, a mí no me escucha, no me quiere ni ver. ¿Pero cómo no se le ocurrió a usted que un chino como ese no va a querer ver a una mamá como usted? Así como... Toda linda, toda... Toda amorosa, toda tierna, toda bonita porque usted es bonita. ¿De verdad le parece? Sí. Bueno, pues, gracias, Juliana. No, tranquila, Milay. Eh, bueno, entonces, nos vemos ahorita más tarde, ¿no? Sí, claro, ahora nos vemos. Ahora, corazón, si llamaste para saber cómo me fue, te digo que... ¡Fraki! Esta vieja está loca, esta vieja me está amenazando, no quiere lavar la ropa, encima de todo, lavo todo aquí en esta casa y ni siquiera se le da la gana de ir, ¿te puedes creer? ¿Cómo no? ¡Fraki! ¡Me voy yo! ¡No, hombre! Mira, yo creo que lo mejor es que tú trates de llevarte bien con ella, ¿vale? Pero, ¿para qué? A esta mujer, hay que pararla, hay que sacarla de las mechas, hay que sacarla como sea de aquí. Sí, sí, también, también, sí, eso también lo vamos a hacer, ¿vale? Sí. ¿Y a todas estas? ¿A ti cómo te está yendo? ¿Sí te devolvieron el puesto en la agencia o no? No, no, aquí no hay nada que hacer, ya me reemplazaron, pero tranquila, al final de la tarde me consigo algo y algo bueno y con el puesto que le van a dar a Emilio vamos a estar montados, tranquila, todo va bien. Oh, please. ¿Mi curro, cucucito? ¿Cuándo lo mandan para su nuevo puesto? Ya no me mandan. ¿Cómo así? No me lo dieron, Olguita. No me diga. Digo, ¿qué mal, no? ¿En serio le parece mal? ¿Por qué no parece? Pues es que, ay, qué pena mi curro, cucú, pero ¿cómo quiere que me ponga feliz pensando que lo van a mandar para otro lado y yo ya no lo voy a poder ver tanto? Pero de todas maneras, yo sé lo importante que era ese cargo para usted y eso me hace sentir mal, mejor dicho, tengo una mezcla de sentimientos, ¿sí me entiende? Mi cosita, yo de verdad lo que no puedo entender y no me cabe en la cabeza es que no le hayan dado ese puesto a usted, si usted es el más calificado. Al parecer no. ¿Y entonces quién? A ver. Pues se lo dieron a un tal Nelson Moreno Moreno. ¿Qué tiene que ver con Delfino o qué? El hijo de Delfino. Me mandó a llamar, doctora. Emilio, sí, quería preguntarle cómo le había terminado de ir con lo del nuevo puesto. Mal, no me lo dieron. ¿Por qué? No sé, no, no sé. Sí sabe. No, en serio, no sé. Emilio, sí sabe. ¿Félix no lo dejó que lo pasara para allá? No lo puedo creer. Doctora, hay que entenderlo, ¿sí? Ese tipo me está odiando más que nunca. Él está lleno de sospechas entre usted y yo y además fue capaz de escaparse de su casa para confrontarnos, ¿no? Ese tipo no debe tener vida imaginándose, pues, lo que no es. Pues por eso, es que él no puede perjudicarlo a usted pensando en cosas que no son. Pero así está bien, doctora, yo no quiero que usted se meta en más problemas por ir a defenderme. Emilio, pero... En serio, doctora, por favor. Yo creo que es más conveniente, en serio. Si usted va y me defiende, pues, yo creo que no se van a calmar las sospechas que él tiene. Pues no, tal vez no. Además, si usted quiere salvar su matrimonio, creo que es mejor que no le diga nada. Porque eso es lo que usted quiere, ¿verdad? La última vez que hablamos usted me dijo que usted quería salvar su matrimonio. Pues sí, sí, claro que sí. Como usted está tratando de solucionar las cosas con Olguita para el bebé, ¿no? Porque eso es lo que usted quiere, ¿cierto? Bueno, ¿y ahora qué va a hacer sin ese puesto que necesitaba tanto? No tengo idea, doctora, pero no se preocupe por mí. Emilio, yo siempre me voy a preocupar por usted. Yo sé, doctora. Mire, yo se lo agradezco, pero creo que es hora que yo siga adelante. Solo. Ok. Ok. Así que este es el nuevo encanto. Quiero decir, el nuevo ejemplar. ¿El nuevo ejemplar? Sí, sí, Casillo, el nuevo ejemplar. Quiero decir, el empleado que debe tener un comportamiento ejemplar. Sí, 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 claro, claro. Sure, my doctor. Mejor dicho, lo que te quiero decir es que tú, fresh, que conmigo no problemation. O sea, tú tranquilo que conmigo no va a tener problemas. Sí, 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 ya, ya, tranquilo, tranquilo. Yo entiendo. Yo speak, speak English. Yes. Right, Casillo. ¡Casillo! Sí, 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 doctor Don Mario. ¿Estamos o no? Sí, sí, señor. Eso quiere decir que mi secretario no se mueve de ese puesto. Ah, no, no, doctor. Muy bien, entonces usted, este... Nelson Moreno Moreno. Nelson Moreno Moreno, quiero decirle que... ¡A trabajar, señor! ¿Usted qué dijo? ¿Que es que aquí en esta empresa no se hace nada o qué? ¿Que es que estamos de baño aquí? Pues estamos mamando gallo aquí, ¿ok? Sí, señor, permiso. Sí, ¿qué tal, ah? Ah, Castillo, él cree que es que yo no soy bilingüe. All right, understand, you mean? Sí, sí, señor. Eso es mejor que hay. Entonces, ¡largéjum! ¡largéjum! Sí, 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 perdón, doctor Mario, eso es. Hola. ¿Cómo le va, doctor? Mal, mal, Emilio, mal porque me enteré que mi hermano Félix te quedó la posibilidad de ascender en Cupito Corporation y en su reemplazo metió al delfín ese, ¿no? ¿Al delfín? Sí, sí, al hijo de delfina, sí. Es que, Emilio, esto no es una meritocracia, ¿no? Esto es como una rosca. Sí, pero no se despeluque. Digo, no se preocupe, doctor, porque así son las cosas y no hay nada que no pase, ¿no? ¿Ah, sí? Qué mal, ¿no? Sí, qué mal. ¿Y tú no necesitabas un puesto mejor que ganaras más dinero? Pues sí, la verdad, sí, porque mi situación ahorita estaba muy complicada. ¿No ve que tengo un apartamento que están a punto de embargar y si no pago, pues no sé dónde voy a vivir? Pero nada, no te preocupes, ¿no? Nada de nervios porque se te apareció tu ángel de la guarda, tu dulce compañía que no te desampara ni de noche ni de día, o sea, yo. ¿Usted? Sí, acuérdate que soy tu jefe inmediato, ¿no? Y voy a hacer todo lo imposible para que te puedan hacer ese préstamo y pueda salir de la inmunda. Cierra los ojos. Imagínate que estoy con una capa larga y una M en el pecho porque voy a ser tu salvador. Ahora aguanto sus toponas. ¿Perdón, señor? Eh, no, señor no. Nelson, ahora, si dominas el idioma vikingo me puedes decir Nilsson. Como usted quiera, señor. Moreno, Moreno. ¿Cómo? Digo, Nelson Moreno, Moreno es mi nombre. Ah. Y el tuyo, me imagino que debe ser así tan bello como tú, ¿no? Mi nombre, pues, es Olguita Linares Remolina. Uf, Olguita, my princess, ¿me puedes regalar, por favor, tu nombre? Pues mi extensión es 1403. No, 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 no me estás entendiendo. A ver, para que sepas quién soy yo, yo soy el nuevo ejecutivo de cuenta administrativa, ¿ves? Entonces me gusta estar todo el tiempo en contacto con todos mis empleados, así que sería hasta no vale regalarme tu número telefónico. Pues uno nunca sabe, ¿no? Puede uno de pronto tener una emergencia un viernes en la noche. ¿Tú en ti me entiendes? Sí, doctor, pues mi número es 317. Ya, ya, dame un segundo, ya te atiendo. ¿Quién pidió pollo? Vamosito. Hola. Hola. Permíteme introducirme, mi nombre es Nelson Moreno Moreno y soy el ejecutivo de finanzas exteriores y de interiores. Ajá. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Ah, ¿y podrías por favor darme de una vez tu número? Es que me gusta siempre mantener contacto con mis subolternos. Yo me llamo Antonia Fontalbo. Ajá. Eh, espérame. Antonia Fontal... Fontalbo es con B de... ¿Buena? Eh... No, es con B de vicepresidenta del área comercial. Y también soy la esposa del dueño de la empresa, Félix Segura. Ah. Eh, doctora. Era una broma. ¿Sí? Sí. No, no importa, no importa. Pero venga, le hago una pregunta. ¿Qué impuesto me dijo que tenía usted? ¿Ejecutivo de finanzas? ¿Qué le dijo? Eh, eh, pues es una forma como de darle un nombre más artístico a... Sí, porque que yo sepa ese puesto no existe en esta empresa. Claro, no. Yo soy el asistente de contabilidad. ¿Qué? El asistente de contabilidad. Ah, asistente de contabilidad. Sí, 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 sí. Ah, que es que no, no, no lo escuché bien. Sí, claro. Ah, entonces usted es el reemplazo de Patequiva. Ya, se me salió la voz. Se me salió la voz. Échese, échese su cosita. Sí, sí, ya, yo sé. Hazme el reemplazo. Bueno, listo, pero venga, le voy a dar un consejito, ¿sí? Eh, claro. ¿Por qué no más bien se concentra en trabajar y deja de pedirle el teléfono a todo el mundo? Sí. ¿Me parece? Sí, perfecto. Ya, doctora, ya, ya. Lo que usted me ha decidido, ¿sí? Voy a faltar, ¿no? Dilip. Dilip, que la práctica se perdió. Emilio, acuérdate que nosotros aquí en Copito Corporation, Asian Nation, hacemos préstamos solidarios a nuestros empleados estrellas, ¿no? Para que puedan cumplir sus sueños comprando esa casita que tanto anhelan. ¿Entonces solo tengo que pasar los papeles y firmar? Eh, no. No, no, no. En este caso no, porque como no llevas más de un año, entonces no te harían ese préstamo. No tenía ni idea. ¿Entonces ni pensaron? No, no, no. Claro que sí. Porque es que ahí es donde entro yo, con mi capa, mi escudo en el pecho con el ADM para salvarte. Discúlpeme, doctora, pero no entiendo nada. Eh, pues sí, está aquí. No tienes que entenderlo. Simplemente yo voy a hacer algunas cositas para que te puedan hacer ese préstamo. Ya. Ah, sí. ¿Y eso cómo sería? Eh, eh, Emilio, 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 acuérdate, acuérdate que soy el cuasi jefe de este emporio del papel higiénico. Entonces simplemente muevo unos hilitos, unas cosas, hago algunas negociaciones para que te hagan ese préstamo. No importa. ¿Mm? Ya. Sí. Entonces, ¿quieres que sea tu flotador? Bueno, no, no, no flotador. Tú, tú salvavidas para que puedas cumplir ese sueño de comprar esa casita. ¿Mm? Yo sí le agradecería, doctor. Lo que pasa es que no sé qué más hacer. ¿No? ¿No hagas nada? No tienes nada que hacer. Simplemente esperar. Esperar a que ese préstamo llegue. Así que, relájate. Sí. No, no, yo, yo estoy relajado, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Relájate. Respira, ¿no? Ay. Ay, bebé. ¿Orga Lucía? Uy, sí, señor, soy yo. ¿Qué joda con usted, niña, carajo? Hay que prender una velita para que se digne marcar, ¿no? Y yo bien colgado de oficio. ¿Qué pasó? Pues, todo salió muy bien. ¿Y entonces, por qué estamos hablando así? Pues, ¿por qué nadie en la oficina se puede dar cuenta de lo que estamos hablando? Dígame cómo le fue con el certificado. ya se le entregue a Castillo, pero imagínese que le dio por llamar a su amigo el veterinario para confirmar los datos. Ay, abuelita. No, no, tranquilo, 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 todo salió bien, porque su amigo, pues, nos cubrió la espalda. Ah, ¿se da cuenta que en su taita se puede confiar? Entonces, póngame cuidado que viene la segunda parte del plan, la seducción. Ay, papá. Primero muerta que es colorida, mi hijita, así que póngame cuidado, se me alista, se me echa un buen polpito para que le dé color y después, suas, dos sacudones y mano a la presa. Ay, papá, qué pena con usted, pero no me tiene que explicar las cosas así, yo tampoco soy una niña. Casi, porque con lo quedadita que es, tengo que deletrearle que esta noche tiene que lograr que ese embarazo pase de la ficción a la realidad que llaman. Bueno, sí, sí, está bien, ya, ya entendí lo que me quiere decir, ¿sí? Hablemos de otra cosa, no de eso. Yo, Eremíjita, hágame el grande favor y deja bien en alto el apellido Linares Remolina. Sí, señor. Aclarado. Mi curro, cococito. ¿Cómo le va? ¿Sí ve que la oficina de la doctora Antonia está sola? Sí, sí, se fue, ¿no? Sí, y no le parece como emocionante. Emocionante, no entiendo, ahorita. Pues sí, ay, madre. ¿Por qué? Está bien. Sí, 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 estoy bien. Con cuidado, tenés mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué no se sienta más bien acá? Venga. Ay, sí, sí, me siento. Sí, ¿está bien? Sí, estoy bien. Este, mi curro, lo que pasa es que yo lo que le quería decir si yo estamos solos y todo está solo y de pronto podríamos ir allá y no sé, divertirnos una vez. Cuidado, ¿está bien? Ay, sí, estoy bien. Ay, este, este, no, simplemente fue como un mareito, como que perdí el equilibrio, pero ya. No, 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 si está mareada es mejor que vaya allá a la enfermería, yo quiero que todo esté bien con el bebé. ¿El bebé? Sí. Sí, el bebé, yo voy a la enfermería, yo, yo voy a la enfermería, no se preocupe, ¿sí? Yo la acompaño. No, tranquilo, usted quédese aquí, que tiene como mucho trabajo ahí represado, ¿sí? Fresco. Bueno, yo me quedo trabajando, pero prométame que va con mucho cuidado, es que ya me da miedo hasta que camine por ahí solita con ese mareo. Tan divino, mi curruco, bueno, no se preocupen. ¿Va bien? Sí. Bueno, con cuidado, ¿no? Sí. Y Félix, yo quisiera hablar contigo, pero que habláramos de verdad. No, de verdad con vos no. Ay, por favor, por una sola vez en tu vida, Félix, se lo pido, dale a esto la importancia que tiene. Mira, te lo estoy pidiendo de buena manera. Vos no pedís nada de buena manera, porque vos sos mala, mala por naturaleza, vos sos más mala que Caín, más mala que Chuquín las drogas, así que no me vengas con estos cuentos, por favor, te pido. Ok. Entonces dejemos así. Ok. No, no me vas a gritar, no me vas a pegar, estás enferma vos, no me malacostumbres. No, no te acostumbres. Porque esto no va a volver a pasar. Ok. Porque yo me voy a ir y no voy a regresar. Ok. Suerte. Esto es el... Esto es increíble. Oigo voces. Ah, estás ahí sacada. Sí, 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 pero ya me voy. Pero cumplí con tu promesa, entonces, ¿te vas o no te vas? Eso es increíble. ¿Tu duda? No, es increíble que estés mal con Antonio en ese momento y me tengas a mí aquí parada, diciéndote que te amo, que te aguanto todo, y me tratas como una basura y me ignores. Te trato demasiado bien por lo insoportable que sos. Deberías agradecerlo. Qué feo. Mi vida es un calvario. ¿Sabes qué? Igual te perdono. ¿Ok? Vaya, vaya con Dios. Mira, eres lo más cínico que he conocido en mi vida. Pero ¿sabes qué? Acuérdate de estas palabras, Félix. Voy a conocer un hombre que sí me va a valorar. Vas a ver. Whatever, whatever. Te vas a arrepentir, Félix Armando, segura, te vas a arrepentir. Ok, que te mejores. Hola. Bueno, al fin, ¿no? Acabo de consignar el dinero para el regalito de la niña, pero quiero confirmar si todo sigue en pie, señor. Obvio que sí. Yo nunca me he hecho para atrás con nada. Entonces ya mismo entro a la cárcel y le digo a don Omar que le haga entrega de ese regalito personalmente. Ay, mire, quiero que Romeo sea historia. ¿Está claro? Sí, señora, sí será. Buenas. ¿Y para dónde va, señor? Soy el abogado de don Omar. Siga, sigue, Emilio. Justamente estaba hablando con el señor Castillo para que le tramite el crédito de su vivienda. Sí, sí, pero es que hay un pequeño inconveniente. Yo no puedo tramitar ese crédito, doctor, estoy impedido. Castillo, ¿usted me está llevando la contraria? Usted me disculpará, doctor Don Mario, pero es que son las reglas. Emilio, un empleado debe tener en la empresa un año laborando para poder darle ese crédito. Pues a mí me importa cinco, Castillo. ¿Quién fue el imbécil? El estúpido, el idiota que se inventó esa regla. El imbécil, el estúpido fue usted, doctor Don Mario. ¿Así? Sí. Qué mal, ¿no? Sí. Qué mal. Pues no me importa, Castillo. Si yo hice esa regla, yo deshago esa regla. ¿Sí? Así que quiero que ahí... ¿Usted qué va a hacer? ¿La solución o el problema? Yo, yo... La solución. Pero entonces nos saltamos la regla, doctor Don Mario. Pues entonces nos saltamos la regla, Castillo. Sí, señor. Y ahora mismo quiero que vaya y le tramite ese crédito de vivienda al señor Romero, que es un empleado excedente, un empleado excepcional, un empleado, Castillo, que está súper calificado para ese puesto. ¿Me entendió? Sí, doctor Don Mario. ¿Qué más? ¿Castillo? No, yo, yo bien, gracias a Dios. No, estaba enfermo porque es una migraña que me ataca, pero este... ¡Castillo! Sí, señor. ¿Qué quiere? ¿Que le mande una tarjeta de invitación? ¿Un mail? ¿Para qué? Diciendo que vaya tramite el crédito del señor Romero en cinco. Sí, sí, doctor, ya voy en eso. Cuatro. Cuatro, tres, 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 dos, uno, ya. Sí, 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 señor. Doctor, yo me muero de la pena con usted. Muchísimas gracias. Emilio, no, no, ya, ya le he dicho. Ya, ven. Sí, sí. Sí, yo, yo lo único que quiero que entienda es que ni que sepa que yo todo esto lo hago porque, porque lo aprecio. Emilio, usted es mi secretario. Muchísimas gracias. ¿Se lo ganó? Gracias, doctor. ¿Se ganó el secretario? Gracias, en serio. Gracias. 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 Uy, es vacío. Ay, no, ahora no, por favor. ¡Aca! ¡Aca! ¿Y qué, Patricio? Usted todavía sigue con esa cara de acontecido? Eh, Aguirre, lo que pasa es que, ¿cómo le digo yo? Las cosas con Milady están tenaz. Sí, ¿y por qué? ¿Y ahora qué pasó? No, es que por culpa de ese peladito de orejas, tián, anoche me tocó dormir en el sofá. ¿En el sofá? Uy, no, pero eso no puede ser tenaz la vaina. Claro, ¿y lo peor de qué es? Es que la escuché hablando por teléfono con otro hombre anoche. Sí, ¿y usted qué, qué se está imaginando? No, es que a mí la vida tengo bien pillada. ¿Ah, sí? Sí, ya sé con quién es que está hablando. Blanco es, gallina lo pone. Adivine. ¿Con quién? No, no sé, no soy seguro, pues no, no creo saber mejor, ¿con quién? Pues con Adrián. Ah, pero sí, claro, con el marido, sí, tiene lógica, claro. Sí, claro que sí, ¿sabes qué? Es que yo, yo, yo no, no me voy a aguantar una traición de esa mujer, no la voy a soportar. Oiga, pero Patricio, usted, hermano, usted no cree que usted está exagerando. No, 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 y así me toque hacer lo que me toque hacer. Si ella me pone los cantos, yo mire, voy. Ya, pero no, no, mejor dicho, cambiando de tema, más bien hábleme de cómo le acabó de ir con su carro. ¿Cuánta plata le va a tener que meterle a eso? Porque bien tenaz que sí se lo dejaron bien desvalijado, bien destaltalado, ¿no? ¿Cómo así? ¿Usted por qué sabe? Yo no se lo he mostrado. Don Omar, su regalito está donde usted lo quería. Sí, mi gente, ya verificó. Muy bien, abogado, eso está muy efectivo. Este asunto ya es un hecho. Gracias. ¡Que yo sepa en la solución de venir al baño! Jensi, qué pena, fue una emergencia. Sí, yo sé que usted tiene que echarse polvitos para no espantar a todo el mundo allá afuera, pero con esta van dos y a la tercera le pongo un memorándolo a Lucía. Lo siento mucho. En vez de sentirlo tanto más bien, pídame mi almuerzo a la panadería afina que quede cerca. ¿A la panadería gourmet? Sí, es que yo tengo que estar a la altura de todos los ejecutivos. Uy, Jensi, pero eso allá es muy caro, muy caro. Problema mío. Bueno, entonces diga a la doctora que lo que va a pedir. Mira, quiero una ensaladita, una sopita de lentejas, un sanduchito de pavo, también un juguito de tomate de árbol, pero que no me mande la doble porción de pan porque yo estoy a diario. Pero comas y alguito, ¿no? Ya, doctora, qué pena, voy a hacerle el pedido. Ay, pero... A ver, apúnele que tengo hambre. Sí, yo sé, Jensi, pero ya le hago el pedido, lo que pasa es que tengo que hacerle una consultica, Ay, no, yo ahorita no tengo tiempo. A ver, ¿qué es? Jensi, es que, pues, teniendo en cuenta que usted es así la experta aquí en las cosas morbosas y retorcidas de la cama y del sexo, pues, yo quería formularle... ¿Qué pena esta? ¿Y yo cuándo le hago esas confiancitas? Ah, qué pena, pero no sé si se acuerda que usted me hizo poner un montón de disfraces y que casi me saca un ojo con una cosa... A ver, ¿qué es lo que quiere? La que tiene esa cara de ternero con hambre. Pregunte. ¿Me puedo sentar? Vea, vea, vea. ¿Cómo le quedó el ojo? Vea, vea, vea. ¿Cómo así? Todos esos son teléfonos y pines de mujeres y de aquí en la empresa también. No, y también de fuera de la empresa, amigo. ¿Usted qué cree? Espere un tantico. ¿Qué, qué, 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 ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Que yo hice trabajo por usted y le voy a dar tono? No, no, señor. Haga su propio trabajo. Oiga, pero no se ha cerrado. ¿Qué está haciendo con él? Momentico, momentico. ¿Usted tiene aquí el teléfono de Milady? Eso sí, depende. ¿Aguanta su taponazo? Sí, claro. ¡Me caña! Usted va a morir y me respeta a Milady. Con ella no se meta porque Milady es toda una mujer y es mi novia. Sí, señor. ¿Cómo lo oye? No, 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 pero cálmese, cálmese. No, no, tampoco se ponga así. Relax, relax, brother, relax. Que, que, que tampoco. Yo no sabía que Milady era su novia. Yo respeto mucho esas relaciones entre los novios, ¿sí me entienden? Entre hombre, 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 mujer y mujer con hombre y hombre con hombre y en sentido contrario y del mismo modo. Mejor dicho, para mí, las novias de mis amigos son como si fueran, como si fueran machos, como si orinaran paradas. Mejor dicho, como si fueran primas del tino, ¿sí me entienden? Sí, pues más le vale porque si no yo lo dejo a usted orinando sentado. No, 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 con pilas, no. Es más, les voy a contar algo para que vean lo caballeroso que soy yo. Yo estaba en el ascensor y de repente se me arrimó una mujer así, una mona hermosa y empezó a coquetearme de una manera así toda, toda fobosación así, toda, sí, sí. Y obviamente, pues yo también empecé a hablarle cuando de pronto me di cuenta que era la mujer del jefe y open de par. ¿Cómo así? ¿Usted se atrevió a tirarle los perros a la doctora Antonia? Bueno, me estoy diciendo que ella fue la que me abordó, la que se puso a hablarme y todo, pero pues yo cuando me di cuenta que era la esposa del jefe, pues yo de una reculé. Pues menos mal que jefe esté en la cárcelo si no me lo hubiera puesto a recular a usted. Sí, claro. Y lo deja acabado, chupado es que lo deja. ¿Sí? Ajá. ¿Y por qué sabe? ¿Usted le pusieron a recular y lo dejaron así de chupado? Casi. Oiga, este señor es mucho idiota, ¿no? Poqueteándole a la doctora Antonia. No, no, es que yo le quiero decir una cosa, le quiero aclarar cosas, señor nuevo. Es que aquí no solamente se respeta a la esposa o a la novia del jefe, no señor. No. No señor, aquí se le respeta a todas las novias y a todas las esposas de todos los compañeros. Por ejemplo, usted tiene que respetar a mi nadie. Sí, tiene que respetar a mi nadie. Y a cualquiera que aguerre le eche el ojo. Sí, así que me hace un favor, con Greca loca no se me mete. ¿Con quién? Con Joana, no se me mete con Gili Joana, ¿oyó? Porque ya sabe, conmigo también la cosa es seria, en serio. ¿Y con Gili Joana? Bueno, ya, 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 ¿pero qué les pasa? Ya sabe, y lo tenemos que... Doctora Antonia. Dígame. ¿Para cuándo le dejo la próxima cita? ¿Para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para mañana o por ahí como en la mañana? ¿O qué? No, espéreme, mejor en la tarde, mejor por ahí como a las tres de la tarde. O no sé. No, no sé, mejor yo la llamo. Yo la llamo y le digo. Ok, doctora. Bueno, gracias. Emilio. Eh, doctora, ¿cómo está? Bien, aquí saliendo de mi psicóloga. Qué pena, ¿la interrumpí? No, 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 para nada, dígame. Eh, es que quería saber qué planes tiene para hoy. Eh, pues, ay, no sé, Emilio, porque es que la verdad es que no estoy segura si es una buena idea. No, 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 no para nosotros. Ah, ¿no? Eh, no, digo, es para ver qué le digo a la gente que está llamando. Ah, pues, no sé, dígales que voy a estar en la oficina en la tarde, por ahí como a las tres de la tarde o o a las cinco. No sé, que me llamen, que me llamen por ahí a las tres. Eh, perfecto. Bueno, ¿algo más? Eh, sí. No, no, eh, digo, después hablamos, doctora, permiso. Eh, me refiero a, más bien nos vemos aquí cuando esté aquí. Bueno, chao, doctora. Bueno, hasta luego. Hola, mi curro, cocucisita. ¿Qué, holguita? ¿Cómo le va? ¿Bien? Yo vengo de la enfermería y me fue muy bien. Ah, qué bueno, ¿todo bien con el bebé? Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, yo sé. Voy a seguir pegándome para que se preocupe por mí. No digas un chiste, ¿cómo se le ocurre, holguita? Ay, mi cosita, era por tomarle el pelo nomás, como que, no, este, mi cosita sabe que estaba pensando una cosa, tengo ganas como de que vayamos a almorzar a un lugar distinto. Ah, muchas gracias, pero no tengo hambre, ¿sabe? Se me quitó el apetito. Pero, ¿por qué no va usted con Delfina y Milad y se divierten? Porque lo que pasa es que es mi primer antojo y el bebé y yo, pues, nos enteramos que hay un sitio delicioso y nos dieron muchos antojos de ir allá. Ay, pues, siendo así, si quiere porque no coge su cartera y con muchísimo gusto yo la acompaño. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ay, mi currucoco va a ver que no se va a arrepentir, un almuerzo delicioso, vamos a comer muy rico. Listo. Vamos. Tranquilidad, éxito y también amor propio y además, amén. Amén. mi mamita cosita más linda, siéntese ahí y le cuentan la mamita preciosa cómo le fue en su primer día de trabajo. Ay, ya mamá, mamá, por favor, no me digas. bebé, precioso, ¿cómo le fue en su primer día de trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué boleta con mis compañeros, con mis amigos? Ay, entonces ya hizo amigos en la empresa que viene. Espero que no sean los vagos de administrativa, ¿no? Mamita, por favor, sí, aquí en la empresa no empiece y el bebé ya almorzó y el bebé ya hizo amigos y el bebé ya hizo popó y el bebé ya hizo pipí. Mamá, por favor, qué boleta. No, y entonces no le puedo hablar a mi propio hijo, a mi bebé Pechocho, ya no le puedo hablar. No, pues sí me puede hablar, pero como, 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 compañero de trabajo. No, 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 como si fuéramos familia, mamá, por hecho, aquí, aquí usted no es mi mamá, aquí usted es una, una compañera más de trabajo y pare de contar, ya por fuera, ya pues ya me dice el bebé y todo lo que usted quiera, pero aquí no. ¿Usted se chifló o qué? ¿Usted cree que yo aguanté treinta y dos horas de trabajo de parto para tener que aguantarme que me diga eso ahorita a estas alturas de la vida? Mamá, por favor, entienda que yo, yo, yo lo veo mucho, mamita, pero, pero es que, pero es que a las mujeres no les gusta cuando, cuando la mamá lo trata a uno así. ¿A qué mujeres? Pues a las, a las compañeras de trabajo, o más. Vea, Nelson Manuel Moreno Moreno, donde yo vea que usted está faroleando en vez de trabajar para saber quién es su madre. Ay, mamá, con usted nunca se puede, ¿no? Trague. No quiero. Muy bien, mi querido doctor, entonces, ¿dónde quiere que lo recojamos? ¿A la salida de la casa o a la entrada de la empresa? No, no, en la empresa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Eso sería muy peligroso y llamaría demasiado la atención. Félix no quiere eso. Bueno, entonces usted tendría que darme la dirección exacta de la casa y una foto para que mi gente no lo vaya a confundir. Eso ha pasado. Sí, 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 por supuesto. Yo reconsigo eso, no se preocupe. Muy bien, entonces yo voy organizando a mi gente mientras usted me hace la llamada. Tengo mi número de teléfono, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí. Yo tengo su número de celular. Hágame un favor, doctor, dígale a don Félix que puede confiar en mí que esto va a salir muy bien y que lo que le vamos a hacer al secretario va a ser muy lento pero muy doloroso. por favor, usted es el que sabe de eso, no yo. Mire, ya me tengo que ir, tengo que hacer unas diligencias. Entonces, tiene que mejorar la presentación, doctor. Entonces quedamos así, como a ver. Sí, señor, así quedamos. ¿Qué? Permiso. Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Qué no oye que lo salude? ¿Qué? ¿Qué hubo? Discúlpeme una vez, pero no la veo. ¿Y a este qué le pasó? Oiga, mire, a ver, mándese a revisar esos ojos, ¿qué tal que se haya vuelto miope? Ahí pegado ese computador todo el día, uno nunca sabe, ¿no? Señora. Estamos aquí hablando con este que está todo raro ahí. Oiga, ¿usted no estaba aquí? Oiga, este almuerzo es una porquería. ¿Pero cómo así? ¿Ese no fue el que trajo de su casa? Sí, pero es que está hecho sopa. No hay respeto por uno, parece que uno fuera marrano. ¿Y luego quién se lo preparó? Pues yo. Ay, Olguita, ¿para dónde vamos? Ya hemos caminado mucho. Ay, vamos para un lugar más rico que me recomendaron, a ver cómo le va a gustar. Ay, mire, es aquí. ¿Un motel, Olguita? Sí, sorpresa. No, no, Olguita, Olguita.